Hola, aquí Marta la Mexica. Y bueno, yo sigo emocionadísima porque Coco ganó a Mejor Película Animada, a la Mejor Canción Original. Y yo creo que ganó México. Ganó México por mostrar la cultura y la riqueza que tenemos en nuestro país. Y bueno, yo dije, el día de hoy yo salí muy casual a mi trabajo y dije, ¿por qué no? Me voy a poner estos aretes espectaculares. Miren, ¿y de dónde creen que son estos aretes divinos? Pues de Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro. Es re difícil nombrar todas las ciudades o los pequeños pueblos mágicos divinos de Michoacán, pero estos son los sellos. O... Está difícil, la verdad. Bueno, pero ustedes me entendieron. El punto es que vamos a hablar de Pátzcuaro, Michoacán y de sus artesanías. Pátzcuaro fue uno de los pueblos que inspiró a la película de Coco, porque es donde se celebra o es una de las ciudades o pueblitos en todo México, pueblo mágico, donde se celebra el Día de Muertos a su máximo esplendor. A mí me tocó ir con mis papás y fue una experiencia espectacular que todo mundo tiene que vivir. Y bueno, en una de esas, en uno de estos viajes, fui y me encontré con esta maravilla de aretes y que les voy, hoy voy a hablar de esto. Hoy voy a hablar de las artesanías de Michoacán y específicamente de las lacas laminadas en oro. En Michoacán la madera es súper, súper, súper famosa y se da muchísimo. La madera livianita, por eso estos aretes son livianitos y no pesan nada. Hacen como las máscaras de los viejitos, que han visto el baile de los viejitos, bueno, usan este tipo de madera y diferentes artesanías, diferentes figuras. La laca laminada en oro se hace en aretes, en cajitas, en platos, hasta en cepillos. Yo también me compré un espejito para verme. Es más, tengo una crucecita también, como recuerdo que me regaló mi madrina, hasta crucecitas hacen, hacen diferentes cosas. Es una artesanía que es hecha a mano y que se ha pasado de generación en generación en generación por diferentes años. Bueno, ¿cómo se hace esto? Según dicen las malas lenguas, o las buenas lenguas, que la laca laminada en oro comienza primero tratando la madera, la pintan de negro y le pasan una capa de laca o de poliéster. Después de pasar la laca o poliéster, hacen una masita que dicen que es con tierra de diferentes lugares de Michoacán y también con pedazos de insecto. Entonces, esa masita la usan con diferentes pinceles y hacen lo que es el diseño. Yo pensaba, la verdad, que nada más se pintaba lo doradito y ya está, pero no. Y la dejan secar, la tienen que dejar secar, creo que por 24 horas o por menos. Y después agarran lo que es una lámina de oro de 23.5 kilates. ¿Qué tal, eh? Ando con oro en mis orejitas y en mi manito con mi anillo. Y pasan el oro, ponen la lámina de oro y después con un algodón hace que se pegue. Entonces, la masa absorbe lo que es la lámina de oro y después ya vienen y aplican todo lo que son los diferentes colores. Yo agarré estas que tenía como toda la gama de naranjas, amarillos, medio dorado con negro, para que me quede con mi outfit. Y listo, después pasan como un spray o laca de nuevo para que se proteja. And that's it. Done. Listo. ¿A poco no es espectacular? Yo la verdad no pensé que fuera tan elaborado. Y como dicen los artesanos, ha pasado de generación en generación en generación. Aquí ven, traigo yo mi artesanía de Michoacán puesta. Y me encanta. Y bueno, ¿dónde las puedes encontrar? Pues váyanse, les recomiendo que vayan a Michoacán, a Pátzcuaro, disfrutan del lago de Pátzcuaro, vayan a la isla Janitzio, vayan el Día de Muertos. Y ojo, cuando están ustedes en los mercaditos de los diferentes pueblos de Michoacán o de México, ven un montón de cosas. Yo me acuerdo que estos ves miles y miles de platos, de cajas, de cofrecitos. Y de ver tanto, a veces dices, como, ¿para qué voy a llevar? Pero no. No, miren qué divino luce con mi saco y todo. Y la verdad que lucen espectaculares. Y uno hay que presumir sus raíces. Y yo soy una de esas de las que presumen. Y más hoy que estamos celebrando a México por los Óscares que nos fue excelente. Fue realmente unos Óscares bien mexicanos. Esto fue lo que son las lacas laminadas en oro. Para que vayan y las compren en Michoacán, en los diferentes mercaditos. Los invito a seguir celebrando México. Y vean los diferentes videos que tengo por ahí. Acerca de las palabras más usadas en coco, en la película en inglés. Los lugares que pueden visitar de México. Dale click ahí abajo. Suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!